¿Cómo hacéis para ensayar también allí en el superior? O sea, no sé si tenéis un privilegio por ser Sintes. Al principio sí que no se hicieron muchas pegas porque se instauró un nuevo sistema de pedir las aulas de manera online con una aplicación. La aplicación no iba ni a sillos. Las aulas todavía no se podían reservar porque aún no estaban fijados los horarios de los profesores y solo disponíamos de nueve cabinas para todos los alumnos de todo el centro. Muy poca gente puede estudiar en casa porque aquí en la banca hay muchas personas mayores en los pisos y en salida te llaman a la policía y tal por el ruido y tal. Entonces, al principio fue una odisea porque que sacrificar la obra de individual al final de uno de los cuatro un día era lo de menos, pero es que no te podías. Tampoco te dejaban cuatro personas en una cabina. O sea, era impensable. Y alguna vez nos lo han dicho y nosotros tuvimos que hacer trampitas para poder ensayar porque teníamos conciertos, teníamos con los que resolver los primeros días de curso, teníamos conciertos en diciembre, en noviembre y es que había que sacarnos adelante y no habíamos podido jugar en verano. O sea, había que hacer lo que pudiéramos. Ellos, por ejemplo, trabajaron en la escuela en Zamora y tuvimos que ir a Zamora para, ya te digo, para llegar a los objetivos porque en el curso era muy difícil. Pero parece que sí que luego a lo mejor, como estamos tanto tiempo juntos y ellos dos estuvimos juntos y nosotros dos estuvimos juntos, el tema de las mapas y todo esto, al final eso nosotros sí que no lo utilizamos, que es una cosa que sí que lo llevan a rajatabla para otros grupos y tal. Nosotros eso lo pasamos un poco más por encima. Pero ya te digo, es por la cantidad de horas que estamos juntos también. Sí, es que a lo mejor estamos tocando, estamos juntos, estamos tomando algo, planteando cosas nuevas que hacer. Al fin y al cabo podemos decir que no nos juntamos con nadie más, a lo mejor nosotros para intentar minimizar los riesgos de la situación en la que nos encontramos. Y por eso quizá a lo mejor han podido ser un poco más flexibles con el tema de dejarnos tocar sin mamparas y de dejarnos tocar a lo mejor en aulas un poco más reducidas porque convivimos todos los días juntos. Y al principio de curso, como ha dicho Javier, era horrible. O sea, poder preparar todos los conciertos que teníamos y todas las cosas, o sea, realmente fue un agobio porque veíamos que no podíamos llegar con las horas que nos dejaban tocar. Y todos los ensayos pues divertidos, ¿verdad? No lo pasamos bien, por eso metemos manchas que yo qué sé, pero no lo pasamos muy bien. Sí, es cierto que, bueno, en primero perdíamos más tiempo. Ahora igual, pero... No, pero es que es lo que pasa, que como somos colegas al final, como cuando vas con tus colegas al local de ensayo y pues llegas, montas, hostia tío, pues ayer no sé qué, tal, y pues eso, te vías un poco a... Pero luego la verdad que a la hora de... Hemos notado un cambio en estos años, a la vez evolucionado como saxofonista y como músico, un poquito, de sacar más, no sé, más partidos, más chicha de las obras, al final de haber montado bastantes obras que podemos sacar de aquí. Y al final cada uno tiene un rol dentro del ensayo. Uno se fija más en la titulación, otro, uy, esto, este acorde, cuidado aquí y tal. Y bien, en ese sentido, pero bien, o sea, no lo pasamos muy bien. Siempre surgen coñas y todas las siete días, pero los ensayos son muy productivos y sabes que vas a lo que vas y siempre sacas todos los en claro, pero ya te digo que... La base es que hay un muy buen rollo en los conceptos, clases, ensayos en general. Lo que hay de ahora es que un poco, pues eso, a veces no tenemos esa suerte, pero ahora, por suerte, trabajamos un poco por objetivos. Nos intentamos poner objetivos de llegar hasta aquí, de tenemos que llegar a este concierto o preparar este concurso, grabar este vídeo o lo que sea, siempre con un objetivo por delante. Entonces, eso hace que los ensayos sean a veces un poco más dinámicos, más de, oye, hay que hacer esto más ahí al dedillo todo, ¿sabes? ¡Gracias!